El Instituto Nacional José Ingenieros de Santiago Nonualco está de luto. Julio César Andino, estudiante de segundo año de bachillerato general, fue asesinado cerca de su vivienda cuando regresaba de estudiar. Todas las zonas están peligrosas, pero son cuestiones de que cada cipote busca su lugar. Le parece que el cipote acá era bien así. El joven se preparaba para someterse a la PAES y así coronar sus estudios de bachillerato, pero la muerte mandó a sus emisarios para reclamar su vida. De lo que va del 2015, el instituto ha tenido una fuerte deserción escolar por diversas causas. Hay quienes emigran, hay quienes se trasladan de institución porque se van a vivir a otro lugar, por embarazo, las niñas, por diferentes razones. Lo que más preocupa es la inseguridad que se registra en el municipio. Según residentes, la ola de criminalidad es una sombra estancada y la mayoría de víctimas mortales son jóvenes y adolescentes. Se veían los comentarios que han desaparecido, más o menos unos, creo que unos dos. Yo no estoy al tanto, porque son más de mil ya. Entonces yo no los conocí, esas personas que dicen que desaparecieron. Se cree que la muerte del estudiante de bachillerato tiene que ver con grupos delincuenciales. El lugar donde él recibía, allí donde vivía más que todo, fue donde fueron, mataron a los seis la vez pasada. Sí, cuando fue la masacre de los seis, en el mismo lugar. Entonces, como después de esa masacre, creo que se quedaron soldados ahí. Sí, hubo seguridad. Pero hoy después quedaron. El Instituto Nacional José Ingenieros tiene como misión la educación integral. Pero esto de nada sirve si la enseñanza no inicia desde el hogar. Ahora, los alumnos y los maestros lamentan el fallecimiento de Julio César. Y dos estudiantes más desaparecidos en este 2015. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión. Camarógrafo Edwin Linares, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión.